Con el ITM nosotros desde Colcafé y Grupo Nutresa hemos tenido un trabajo que va ya de varios años atrás en los cuales hemos desarrollado varios proyectos de investigación aplicada algunos de ellos hemos trabajado con conciencias, con apoyo de conciencias y más recientemente hemos trabajado una investigación aplicada que radicamos de patente entre las dos organizaciones fortaleciendo el trabajo entre universidad, empresa, Estado Nosotros unos 10 años atrás, 8 años atrás asistíamos a las ferias que se hacen en la ciudad de transferencia la Tecnova, etc. y el lenguaje que nosotros hablábamos en ese momento era un lenguaje más lejano a lo que es hoy en día hoy en día hablamos en los mismos términos hay una ganancia muy grande con el ITM y con otras universidades en la madurez que hemos tenido tanto los empresarios en saber comunicarnos con las universidades y lo que ellas requieren y los resultados que eso obtiene y también la universidad en un entendimiento de la importancia de que esas investigaciones que hacen tan buenas no se queden almacenadas sino que vayan a aportar al crecimiento del país